Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema crucial para cualquiera que se interese por el mundo del trading, el fantástico apalancamiento. En este vídeo voy a desglosar qué es, cómo funcionan, las ventajas que ofrece y los riesgos que conlleva. Así que si estás buscando entender mejor esta herramienta y cómo puede afectar a tus operaciones en el mercado, quédate por aquí. Por cierto, si acabas de descubrir este canal, soy Francisca Serrano, soy trader desde hace 21 años y he escrito 10 libros sobre trading y finanzas. Aquí tienes algunos de ellos, que debajo te dejo el link por si quieres comprarte alguno. ¿Qué es el apalancamiento? ¿Cómo se usa en trading? El apalancamiento operativo en trading es una estrategia que nos permite a los traders aumentar la exposición en el mercado, sin tener que aumentar el capital invertido. Esencialmente se trata de utilizar fondos prestados para aumentar el potencial retorno de una inversión. Esta herramienta es especialmente popular en mercados como el forex, los futuros, los contratos por diferencias, donde los traders podemos controlar una gran posición con una cantidad relativamente pequeña de capital. ¿Pero cómo funciona el apalancamiento? Para entender cómo funciona el apalancamiento operativo, en trading primero debemos de comprender algunos conceptos que son claves. Uno es el margen, el margin call. El margen es el dinero que el trader debe depositar para abrir una posición apalancada. Este depósito actúa como garantía, igual que cuando tú das un depósito en un apartamento turístico. El apalancamiento, en cambio, se expresa en general con una proporción, por ejemplo, 10 a 1, 50 a 1, lo que indica cuántas veces se puede multiplicar la inversión inicial. Por ejemplo, un apalancamiento de 50 a 1 significa que por cada dólar invertido, el trader puede controlar 50 dólares. ¿Cuál es la cuenta de margen? Es la cuenta que un trader debe de tener para operar con apalancamiento. Esta cuenta permite a los traders pedir prestado fondos adicionales del corredor para aumentar su posición. Vamos a verlo con un ejemplo simple. Supongamos que tienes 1.000 dólares en tu cuenta de trading y quieres operar con un apalancamiento de 10 a 1. Esto significa que puedes abrir una posición en el mercado por un valor de 10.000. Si la inversión se mueve a tu favor, las ganancias se calcularán sobre la base de 10.000 dólares, no sobre las de 1.000 dólares. Sin embargo, si la inversión va en tu contra, las pérdidas también se basarán en la posición de 10.000 dólares, lo que puede significar pérdidas muy significativas. Pero luego hablaremos de cómo resolver este problema. ¿Cuáles son las ventajas, por lo tanto, del apalancamiento? El apalancamiento operativo ofrece varias ventajas atractivas para los traders. Una es un mayor potencial de ganancias. La principal ventaja del apalancamiento es que permite a los traders aumentar su exposición en el mercado sin tener que invertir una gran cantidad de capital. Esto significa que incluso pequeñas variaciones en el precio del activo subyacente pueden resultar ganancias significativas. Lo segundo es la eficiencia del capital. Con el apalancamiento, los traders pueden utilizar su capital de manera más eficiente. En lugar de inmovilizar grandes cantidades de dinero en una sola posición, pueden diversificar sus inversiones y aumentar su potencial de retorno. También es el acceso a los mercados. El apalancamiento nos permite a los traders acceder a los mercados que de otra forma estarían fuera de su alcance debido a los altos costos de entrada. Por ejemplo, en el mercado de futuros, donde las posiciones suelen ser grandes, el apalancamiento hace que sea posible participar sin necesidad de grandes sumas de dinero. La flexibilidad es que los traders podemos ajustar nuestro nivel de apalancamiento según nuestro apetito al riesgo y las condiciones del mercado. Esto nos da una flexibilidad en la gestión de nuestras posiciones y estrategias de trading. ¿Cuáles son los riesgos del apalancamiento? A pesar de sus ventajas, el apalancamiento operativo, como hemos dicho, conlleva riesgos y que tenemos que gestionar adecuadamente. Una son las pérdidas. El apalancamiento no solo significa ampliar ganancias, también significa ampliar pérdidas. Una pequeña caída en el valor de un activo subyacente puede resultar una pérdida bastante significativa. Por ejemplo, con un apalancamiento de 50 a 1, una disminución del 2% en el valor del activo puede resultar una pérdida del 100% del capital invertido. Es por eso que hay que controlar muy bien el riesgo. El margin call. Si el valor de la cuenta de margen cae por debajo del nivel requerido, el broker puede emitir una margin call exigiendo al trader que deposite más fondos a cierre de posiciones para cubrir la diferencia y esto puede llevar a una liquidación forzada de las posiciones en momentos desfavorables. El riesgo de mercado. El apalancamiento amplifica el riesgo de mercado. Las fluctuaciones repentinas y volátiles en los mercados pueden llevar a pérdidas rápidas y sustanciales. Para que esto no ocurra y para minimizar el impacto hay que estar preparados para la alta volatilidad y tener estrategias para gestionar el riesgo. Toca, por lo tanto, estudiar. Sobre todo, gestión del riesgo. También tenemos una dependencia del corredor. Operar con apalancamiento requiere confiar en el broker que proporcionan los fondos prestados y si el broker enfrenta problemas financieros puede afectar las posiciones apalancadas del trader. Es crucial elegir un broker con muy buena reputación y confiabilidad como NinjaTrader, que es el que usamos nosotros y que por cierto te dejo aquí el link debajo de este vídeo. Hay una serie de estrategias para gestionar el apalancamiento y beneficiarnos de las ventajas y mitigar los riesgos y se deben implementar dichas estrategias. Y esto es lo que se llama gestión del riesgo. Establecer unos límites al apalancamiento. No utilizamos apalancamiento excesivo. Evaluamos nuestra tolerancia al riesgo y establecemos un nivel de apalancamiento que nos permita gestionar las posibles pérdidas. Utilizamos Stop Loss. Ojo, Stop Loss es el salvavidas de los traders. Utilizamos siempre órdenes de Stop. Con eso limitamos nuestras posiciones. Y esto nos ayuda a salir automáticamente del mercado cuando el mercado se mueve en nuestra contra. Diversificación. No ponemos todos los fondos en una sola posición. Diversificamos las inversiones. Y lo hacemos en diferentes activos y en diferentes mercados. Hacemos un monitoreo constante. Mantenemos un monitoreo de las posiciones. Y esto nos permite reaccionar rápidamente a los cambios y ajustar las estrategias según sea necesario. Y luego educación continua. No hace falta que te diga que el trading con el apalancamiento requiere un profundo conocimiento del mercado. Por eso no aconsejo a la gente que es autodidacta. Aconsejo a la gente que se forme, que invierta en educación. Si has visto Desafío Trader, cierto, aquí te dejo el enlace debajo, verás que teníamos a Sergio, un alumno que era autodidacta. Y fíjate lo mal que le fue hasta que llegó con nosotros. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tienes 5.000 dólares en cuenta y decides operar en el mercado Forex, por ejemplo, con un apalancamiento de 20 a 1. Quieres abrir una posición en una divisa que se llama euro dólar. Calculas la exposición total con un apalancamiento de 20 a 1. Te puedes controlar con una posición de 100.000 dólares, 5.000 por 20. Determinas el riesgo tolerable. Decides que no quieres arriesgar más del 2% de tu capital en una sola operación. Esto significa que el riesgo máximo permitido es de 100 dólares, 5.000 por el 2%. Configuras el Stop Loss. Basado en un análisis técnico, determinas que un Stop Loss de 50 Pits es adecuado para una operación. Un PIT es una posición de 100.000 dólares en el euro dólar y vale aproximadamente 10 dólares. Por lo tanto, un Stop Loss de 50 Pits equivale a una pérdida potencial de 500 dólares, lo cual es demasiado alto. Vamos a ajustar la talla de la posición. Para que el Stop Loss esté dentro del límite de riesgo de 100 dólares, necesitas ajustar tu posición. Calcular una posición, por ejemplo, de 20.000 dólares sería adecuado y sería 100 dólares partido por 10 PIT igual a 10 PIT de riesgo permitido. Por lo cual, 50 PIT de Stop Loss son por 20.000 dividido entre 100.000. Abrir una posición de aproximadamente 20.000 con un apalancamiento de 20 a 1, utilizando 1.000 dólares de su capital y manteniendo el riesgo dentro del 2%. Como ves, es un poco complicado, pero en los cursos lo explicamos maravillosamente bien. El apalancamiento operativo en trading es muy poderoso. Hace que tú puedas ganar dinero, que realmente puedas llegar a ganar mucho dinero en trading, pero tiene una desventaja. Y es que puedes, ese apalancamiento también va en la parte negativa. Ventaja. Tenemos los Stop Loss. Simplemente, si tú aprendes con un buen curso de trading, cómo controlar el riesgo, cómo poner los Stop Loss, el apalancamiento te lo cargas. Simplemente lo tienes en la parte positiva, es decir, en la ganancia, y lo matamos en la parte pérdida. Espero que este vídeo te haya aclarado qué es el apalancamiento y para qué sirve. Si te ha gustado, machácame el like, suscríbete al canal y activa la campanita para todas las notificaciones. Te dejo aquí, debajo, el curso gratuito de trading. Y recuerda que nosotros enseñamos muy bien en los cursos cómo utilizar el apalancamiento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!